Viernes, sábado, domingo, lunes, es una opción muy buena para poder visitar Coroico con sus actividades de aventura, de turismo comunitario, de gastronomía. Un lugar mágico, un lugar cerca, estamos a dos horas para llegar desde la ciudad de La Paz a Coroico. Clima agradable, ya no hace mucho frío y pues un lindo lugar para poder pasar el fin de semana con la familia. Bien, a ver, coménteme Lucio, ¿cuánto necesito para ir a Coroico por persona más o menos entre lo que significa el transporte desde la ciudad de La Paz, la comida, el hospedaje y visitar algunas de las varias atracciones turísticas que se tiene en ese municipio? Mira, hermano Douglas, pues para venirte a Coroico, el pasaje suele de 30 a 35 bolivianos. Hablamos en un minivan, un minibus está de 25 bolivianos. El almuerzo, pues un almuerzo rico, almuerzo de 12 a 15 bolivianos, un desayuno y un gueño que te puedes comer con 14 bolivianos o 12 bolivianos al referente, digamos, de poder escoger en el mercado. Podemos encontrar un hostal desde 60 hasta 200 bolivianos, dependiendo el hotel, el hostal o el alojamiento que puedas decidir a tomarlo. Y atractivos turísticos con un ingreso de 10 bolivianos para poder estar todo el día disfrutando de lo que es la naturaleza, en este caso de las piscinas ecológicas, de San Jacinto, de San Félix o Cedro Mayo, o quieres hacer la ruta del café. También, como te digo, hay actividades como de aventura, como el zipline, el canyoning, tenemos senderismo, tenemos vertical road, que es actividades en sí que se pueden hacer durante el día. Y eso, bueno, está oscilando entre unos 250 bolivianos. Se tiene una variedad en este caso para poder pasar un fin de semana de aventura con la familia, disfrutar de lo que uno puede buscar y encontrar en Correio. ¿Desde qué hora más o menos y hasta qué hora uno puede encontrar las salidas de transporte? ¿Por qué nos referimos a esos minibuses, a los buses, a los urbis, a tanto tipo de movilidades que te transportan desde La Paz hasta Coroico? Pues mira, hermano Douglas, las movilidades salen desde la ciudad de La Paz, desde la terminal Minasa, a cualquier hora. Una vez que se llena el coche, pues salen ya, así, como se dice, rápido. Y estos feriados, como te digo, pues la terminal siempre funciona desde las 5 de la mañana y está uno para llegar en dos horas, saliendo de 5 de la mañana, estás a 7 de la mañana en Coroico. Pues, como le digo, tenemos la carretera asfaltada, tenemos agua potable, todas las comunidades que Coroico ofrece para este fin de semana largo en este caso. Muchísimas gracias, Lucio. Le agradecemos por el tiempo, por la información. De seguro será esto en la próxima oportunidad, pero nos despedimos con la invitación para que todos los paseños, a partir de este viernes, el sábado, el domingo, o incluso algunos el lunes, en un ida y vuelta, puedan darse cita en el municipio de Coroico. Sí, hermano Douglas, los invito a todos los amigos que nos están viendo mediante el Canal 7, pues invitar este fin de semana, tenemos un programa muy bonito por Fiestas Patrias, también tenemos una feria multisectorial que vamos a estar exponiendo con gastronomía, arte, producción en la plaza principal y puedan disfrutar de esta feria y puedan degustar de los mejores platos que ofrece Coroico y todo lo que es las actividades en las comunidades y poder vivir una aventura también en Coroico. Me quedaba con esto, ya esta o nada más, Lucio, ¿estarán esas deliciosas carnes al turril que se preparan en Coroico? Exactamente, hermano Douglas, va a estar en esta feria el hermano Beto haciendo la exposición de estas carnes ahumadas al turril que va a estar en la expoferia. Bien, un fuerte abrazo entonces a Beto Mostajo, entrenador de la selección de fútbol de Coroico, también a quien le hacemos llegar un fuerte abrazo y que todo el mundo se desita, sin lugar a duda. Muchas gracias, Lucio, será hasta una próxima oportunidad. Un saludo, muchas gracias por la cobertura, nuevamente invito a todos los que nos están viendo por este canal puedan venirse a Coroico a disfrutar de lo mejor. Bien, nosotros así lo haremos entonces y atentos porque también es importante de que podamos hacer turismo interno en nuestro país. Eso nos ayudará, sin lugar a dudas, también a buscar una reactivación económica. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.